Seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado el porqué de nuestro nombre, pero muy, pero muy pocos no lo hemos contestado. La escritora y poeta Teddy López Mills responde a esta pregunta y a otras 13 dudas en el libro de las explicaciones que publicó Almadía recientemente. Esta poeta y traductora también estudió letras en la UNAM y también estudió en la Sorbona, pero en 1998 se ganó la primera beca de poesía de la Fundación Octavio Paz. Pero por qué no, escuchamos más sobre su reciente obra por ella misma. Lo que había hecho yo antes de este libro había sido poesía y traducción, pero traducción no es una constante en mi caso, ¿no? No soy como otros poetas que están traduciendo constantemente, yo no, yo traduzco de vez en cuando. Siempre me imaginé algún día atreviéndome a escribir, pero me parecía como algo muy lejano y muy osado, casi imposible, de repente un día ocurrió. Libro de las explicaciones es la segunda obra con que la escritora incursiona en el género de ensayo. A través de este libro, Teddy López Mills nos invita a interesarnos en aquellas cosas que a simple vista parecen sin importancia. Son explicaciones, son trece y se empieza en un cero. El cero es la explicación sobre mi nombre, Teddy, que es un nombre que tengo que explicar o deletear constantemente. Entonces esa es la primera explicación, por qué me llamo Teddy. Luego, y además planteo toda una teoría acerca de los nombres, como de algún modo, es muy posiblemente un nombre sea un destino, sobre todo los nombres inapropiados como el mío, ¿no? Porque plantean siempre una condición anómala de entrada, siempre hay que explicar. O sea, lo primero que tienes que explicar es por qué te llamas Teddy. También sobre los viajes, empiezo con una frase de Borges que dice, Borges decía que no le gustaba viajar, sino haber viajado. Entonces es como la reconstrucción de un viaje. Luego está la imaginación que se convierte en recuerdo, por qué la imaginación se convierte en recuerdo. Luego hay otra explicación sobre las lecturas adolescentes, como lecturas alucinatorias. Todo esto además tiene tintes autobiográficos.